¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí tenéis la skin de Tryndamere victorioso que es la que nos van a regalar por haber jugado X cantidad de ranked en la season pasada. Ha sido imposible grabarlo en el PVE porque está a full, así que nuestro querido skin Spotlight nos ha cedido el vídeo y como podéis estar viendo la skin es muy chula, bajo mi punto de vista es mucho mejor que las anteriores de los años pasados ya sabéis que fue Anivia la que regalaron el año pasado y comparación en esta prefiero la de Tryndamere mil veces. También cabe destacar que no es un campeón que se use mucho, pero bueno, recordaros que no hace falta que os compréis el campeón porque cuando os den la skin os van a regalar dicho campeón. También os van a dar todos los cromas que hagáis conseguido en vuestra clasificación. Si habéis llegado a bronce tendréis la de bronce, pero si habéis llegado a otra clasificación tendréis todos los anteriores. Como podéis estar viendo ahora mismo en pantalla tenéis todos los cromas disponibles de esta skin. Empezando por arriba a la izquierda el de hierro y terminando por abajo a la derecha de Challenger. Así que tendríamos hierro, bronce, plata, oro y platino. Abajo esmeralda, diamante, maestro, gran maestro y Challenger. Espero en los comentarios que me digáis que croma vais a conseguir y si los vais a conseguir todos. A ver quién es de todos vosotros que ha llegado a Challenger. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.